de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Bueno, seis de la mañana con treinta y tres minutos, seis con treinta y tres, agradable, agradable la mañana, agradable la mañana, acá en el distrito metropolitano de Quito, así cerramos la semana, no está totalmente despegado el cielo, pero no es que hay tantas nubes tampoco, ¿No? Como digo, es una mañana agradable, la temperatura ambiente en el distrito metropolitano de Quito, a esta hora, diez grados centígrados en la capital de los ecuatorianos. Muy bien, les saludo a todos, a todas, gracias por su gentileza de conectarse a este espacio de noticias, las personas que nos miran a través de la transmisión digital en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube y por supuesto quienes nos escuchan a través de la señal de radio que es no se puede cuantificar todos los días cuántos nos escucharán, ¿No? Pero en cambio en en la parte digital se puede cuantificar y realmente es interesante el el leerles y el saber que nos están mirando en vivo, ¿No? A los tiempos le leo a don Edison Mayorga, a los tiempos que se conecta, ¿Cómo le va Edison? Qué gusto, gracias por conectarse, por sumarse a este esfuerzo informativo, aquí a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Bueno, ¿Cómo cerramos la semana? Bueno, yo siempre les he dicho a ustedes, digamos, uno no es que aprovecha estos espacios o la posibilidad de ejercer la libertad de expresión para tratar de demostrar algún tipo de superioridad moral, no pasa por ahí la cosa. Tampoco uno busca o pretende siquiera que tengamos una sociedad perfecta porque eso no existe, eso ni en las películas. Las sociedades están marcadas por las imperfecciones, pero sin duda, los seres humanos somos imperfectos y estamos marcados por los errores que permanentemente cometemos. Como digo, uno no busca, ni se me ocurriría tampoco hablar de de una sociedad que que no comete errores, pero sí plantea la necesidad, querida audiencia, de que pensemos y repensemos en una sociedad que por lo menos tenga un mínimo de orden y de respeto. Y está claro, querida audiencia, que luego de dos años, dos años, como sociedad no aprendimos nada, nada, nada. Ni nuestros gobernantes, ni nuestra clase política, con sus excepciones como todo, ni nosotros como ciudadanos. Con el nivel de agresividad que muchos expresan, no sé cómo, por ejemplo, hay políticos que se les ocurre plantear el libre porte o el libre tenencia de armas, no, la libre tenencia de armas, el libre porte de armas. Entendiendo que porte y tenencia, como dice mi buen amigo Ismael Ulloa, que siempre escribe cosas interesantes en su cuenta Twitter, él es un especialista en esta materia, porte y tenencia son dos cosas distintas. Pero no es que cualquiera puede tener un arma, yo no me siento capacitado para tener un arma, Belkis tampoco, seguramente Roberto Carlos tampoco, y muchos de ustedes tampoco, porque hay políticos que dicen, hay que permitir que todos tengan un arma para que se defiendan. Con la sociedad que tenemos, yo pregunto, ¿estamos mental y psicológicamente preparados para tener un arma y manejar situaciones de riesgo? Déjenme decirles que desde mi modesto punto de vista, el mío, el mío, yo creo que estamos muy lejos de aquello. Y se ven cosas tan pequeñas, que parecen pequeñas, como el comportamiento diario que tenemos en las calles. Cuando hay gente que se baja a pelear porque resulta que el de adelante le lanzó el carro, o el de atrás le puso el pito en los oídos. Cosas tan elementales. No aprendimos nada porque además seguimos siendo intolerantes, intolerantes, desordenados, poco empáticos, poco solidarios. Yo no hubiese esperado que los dos años de pandemia nos cambien, de alguna manera. Dos años en los cuales no tuvimos chance de ir al estadio. No teníamos cómo transitar normalmente en las calles. Habían horarios para ir a los parques, sobre todo en el inicio de la pandemia. Lo que pasó la noche del miércoles en el Estadio Monumental de Guayaquil es el reflejo de lo que es nuestra sociedad. A mí no me digan que son casos aislados, porque lo que pasó en el Monumental ha pasado en el Capuel, ha pasado en el Estadio de Liga con los Barras Bravas que muchas veces van allá, ha pasado en el Atahualpa. ¿Hasta cuándo? El fútbol que debería ser un espectáculo, incluso familiar, se ha convertido en un espacio totalmente inseguro. Ni en el estadio uno puede estar con tranquilidad, ni en el estadio. Vamos rodando las imágenes Roberto Carlos, para no hablar de memoria, y mostrarles a ustedes que nos siguen a través de las plataformas digitales de nuestra estación, y siguen este programa, para que vean todo lo que pasó en el Monumental. Vean ustedes, y ojo que no había barra visitante, solamente la barra del equipo local. A mí no me importa el equipo ni los equipos, o sea, va más allá de eso. Vean ustedes, puñetes, patadas, agresiones, vean cómo se dan. Con palos, lanzándose de todo, en esas imágenes. Vea usted, esto entiendo es la zona de palcos, junto a la zona de suites. Vean acá, vean ustedes, lo que ocurrió en el Estadio Monumental de Guayaquil, pero es que, como dicen los, los, los colegas deportivos, es un battle royal, ¿Ah? Puñete, patada, vea cómo se caen. ¿Ustedes creen que esos espacios son seguros para los niños, para las niñas, para las mujeres? Ya les voy a mostrar el tema de las mujeres, porque una colega periodista fue, le faltaron el respeto. Para las colegas mujeres que van al estadio, que son muchas, se han sumado en los últimos tiempos, y es, es impresionante la cantidad de colegas periodistas, mujeres, que justamente están en la actividad del periodismo deportivo, lo hacen muy bien, muy bien. Es, es un riesgo, el ir a reportar. Vean ustedes, sin barra visitante, yo no me quiero imaginar, no me quiero imaginar que hubiese pasado, si es que había barra visitante en el Monumental durante el clásico del Astillero, no me pueden imaginar. Sin barra visitante, y claro, esto obviamente, ahí se generaron un montón de explicaciones y justificaciones, por ahí apareció alguien, digamos, esto también se presta para el fanatismo, ¿no? Porque creen que cuando se critica, creen que cuando se critica, se critica con la camiseta puesta. Y no es así. Pues ya salieron algunos ahí a decir que esto fue provocado porque tienen envidia de que al Barcelona, al estadio del Barcelona, le hayan asignado la final de la Copa Libertadores de América de este año. O sea, son tan, son tan primigenios, tan primitivos en el análisis, que en lugar de darse cuenta de lo que estamos viendo, vean ustedes, la actuación de la policía insuficiente, lamentablemente. Yo creo que el fútbol es un espectáculo privado. El fútbol es un espectáculo privado. En el cual, obviamente, participa muchas veces la, la acción de la fuerza pública de la, de la Policía Nacional. Estadio además sin mallas, como, digamos, el Capuel, el Monumental, el Estadio de Liga, el Bellavista de Ambato, ya no utilizan mallas. Me parece que el Estadio de Laucas tampoco se han ido eliminando poco a poco con el paso del tiempo a las mallas. Vean ustedes, la bengala. Esto, por ejemplo, es horroroso. El tema de la bengala. Y se olvidan lo que pasó con un niño que hace algunos años murió cuando le cayó una bengala. Se supone que las bengalas no están permitidas. Se supone. Y sin embargo, utilizaron bengalas en esa zona del Estadio Monumental de Guayaquil. Se supone. Por si acaso, esta crítica, y ojalá que se entienda, no es al equipo. Por favor, ampliemos la visión. No es al equipo. A mí no me importa si es Barcelona. Porque la misma crítica haría si fuese el Emelego, la misma crítica haría si fuese el Liga, o el Aucas, o el Deportivo Quito, o cualquiera. Se trata del comportamiento que tenemos. Comportamiento totalmente repudiable. Miren ustedes, la utilización de bengalas. Como yo siempre les he dicho a ustedes, basta con revisar la internet para actualizar nuestra memoria. Y recordar que, ¿Por qué se prohibieron las bengalas en los estadios del Ecuador? Y sin embargo, yo he visto que cuando a veces saltan los equipos, salta el Barcelona, salta el Emelec, salta la Liga, el terreno de juego, hay gente que utiliza bengalas. Y no pasa nada hasta que no ocurra otra vez una tragedia. Si ustedes googlean e investigan el internet, se van a encontrar con lo que pasó en ese mismo estadio, en un partido similar, en un clásico de Castillero, el 16 de septiembre del 2007, en una suite del Estadio Monumental de Guayaquil. Cuando lanzaron una bengala, que alcanzó a un niño, al niño Carlos Manuel Sedeño Vélez. El aparato, decía la nota publicada por el telégrafo, en su momento, se alojó en el pecho y perforó los pulmones del menor, que en el 2007, tenía 11 años de edad. Había viajado con sus familiares desde San Vicente a Manaví para apoyar a Emelec, en el tradicional clásico del astiller. El protocolo de autopsia elaborado el mismo 16 de septiembre, cuando lo mataron a este niño. Detalla que el cuerpo de Carlitos, como le llamaban a sus familiares, presentaba un estallido de sus vasos coronarios, tenía una herida ovalada de seis por tres centímetros en su región superior izquierda, torácica, y del pulmón derecho, se le extrajo un objeto de plástico de forma circular, un poco más grande que una tapa de gaseosa. Y ahí está toda la referencia de los responsables, se identificaron a miembros de una barra, de uno de los equipos, que participó de ese clásico del astillero, pero voy a lo de fondo. Utilizaron una bengala y mataron a un niño con una bengala. Homicidio inintencional me parece que es la figura penal. ¿Ya? Pero mataron a un niño. Y se supone que después de eso, la utilización de bengalas en los estadios por parte de las barras estaba prohibida. ¿Dónde están los controles, señores dirigentes de los clubes? ¿Dónde están los controles? Ustedes, señores dirigentes de los clubes, de Barcelona, de Melec, independiente del Valle, de Liga, de de Laucas, de todos los equipos. Ustedes son los responsables del espectáculo, que es un espectáculo privado. Es un espectáculo de asistencia masiva organizado por el sector privado. Es responsabilidad de ustedes, pero resulta que las barras bravas existen con la impunidad y el acolite de la dirigencia de los equipos de fútbol. Y por supuesto, en lugar de repudiar este tipo de acciones, empiezan a buscar justificaciones y a buscar culpables. No, 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 no. Aquí hay que atacar los problemas de fondo y los problemas de fondo pasa porque lamentablemente hay barras bravas en los estadios, a vista y paciencia de la dirigencia que les acolita. Y eso lo han denunciado permanentemente algunos de los colegas que hacen comunicación deportiva y que conocen mejor que quien les habla estas materias. Esa es la sociedad que tenemos. Esta es la sociedad que tenemos. Pero además, porque parece que los dos años de pandemia alguna gente provocó que se, perdón que lo diga de esta manera, voy a hablar coloquialmente, a algunos se les voló la teja. Y lo primero que han hecho es ir al estadio y armar relajo. Se encontraron con un partido de asistencia masiva y armaron relajo. Armaron relajo. Pero aparte de eso, el acoso que sufren las mujeres. Tiene Roberto Carlos el video de la colega. Resulta que una colega fue acosada. La colega Xiomara de la Torre fue acosada mientras hacía su trabajo de reportería. Mientras ella estaba al aire, no pongamos, no pongamos el video, Robert, no pongamos el video, tienen razón el mensaje que recibo, de acuerdo. Gracias, Cris. La cuenta Twitter de la red de periodistas libres había justamente publicado esta referencia de la colega periodista que fue acosada sexualmente por hincias durante la cobertura de un partido. La periodista deportiva Xiomara de la Torre, de la radio La Redonda, en Guayaquil fue víctima de, aquí se puso agresión sexual, no fue agresión, pero sino acoso, pero para para efectos prácticos termina siendo lo mismo, por si acaso. Por parte de los hinchas, un equipo de fútbol durante la cobertura en vivo de la previa de un partido entre Barcelona y Melega en Guayaquil, este doce de mayo del dos mil veintidós, el once de mayo en realidad. Fui víctima de acoso por un patán. Voy a leer tal cual el relato de Xiomara. Fue víctima de acoso por por un patán que me dio una nalgada cuando estaba en plena transmisión para la radio. Narró la periodista cuya agresión también quedó registrada en el video de la transmisión en vivo de la radio, mismo que circuló en redes sociales y efectivamente no la voy a poner el video. En las imágenes se pudo ver el momento en que la reportera tras la agresión reacciona y segundos después suspende la transmisión. En un comunicado que subió la periodista en su cuenta personal de Twitter cuestionó la agresión y aseguró que ella realizaba su trabajo desde donde no tendría que pasarle este tipo de cosas. Termina siendo acoso. Como dice mi querida Tamar Hidrobo, una cosa es abuso sexual y otra acoso, el acoso son las sanganadas dichas y las entre comillas mandadas de mano. La violencia que se vive en los estadios y las calles no diferencia géneros, pero las mujeres somos personas más vulnerables a recibir violencias por el hecho de ser mujeres. Tener una mujer periodista transmitiendo y que pase un patán y se crea en el derecho de tocarle una parte de su cuerpo es un tipo de violencia que no la viven los hombres, ¿cierto? A los hombres no nos, perdón que lo diga de esta manera, a los hombres no es que nos mandan mano ni nos dan nalgadas, es verdad, es verdad. Creo que hay que hablar con la frontalidad que amerita. Dice, es un tipo de violencia que no la viven los hombres que están ocupando ese mismo espacio público y haciendo ese mismo oficio. Y claro, parece que alguien en el momento que ocurre esto dijo, gracias Andrés, yo sí vi el video, es el entusiasmo de la hinchada, con ese tipo de cosas normalizando, como en un canal de televisión en un programa hace tiempo pasó también algo parecido que lo normalizaron algunos. Gracias, Nahuel, por esa por esa referencia. Esto es lo que tenemos. Yo les pregunto si esto no refleja lo que estoy señalando, en el sentido de que, lamentablemente, no aprendimos nada en los últimos tiempos. Seguimos siendo desordenados, patanes, poco empáticos, nada solidarios, agresivos, y así quieren dar armas para el libre porto y la libre tenencia. Así. Se imaginan ustedes esos episodios en un estadio con libre porto y libre tenencia de armas. Se imaginan ustedes. Les pregunto. Se imaginan. A ver, ¿qué dice acá? Pero, ¿cómo piden respeto a hinchas cuando los mismos presentadores de los programas deportivos son irreverentes con su público al ponerse sueses entre ellos mismos? Buena referencia. Buena referencia. La que hacen acá desde, desde la transmisión en YouTube. Norma Torres dice, parece que el odio se ha incrustado en el corazón de los ecuatorianos, matanza, cárceles, agresiones en los estadios, insultos en la asamblea, pánico en las calles. Normita, qué buena referencia la que hace usted, ¿ah? Qué buena referencia. Don Ángel Gómez, que dice que a él sí le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? ¿Le han acosado o le han mandado mano? Perdón el chascarrillo, Ángel. Dice, la masa se deja llevar cuando la misma carece de ego y tiene un sesgo cognitivo, de igual manera pasa en lo político. dentro de la interacción que tenemos con, con la audiencia. No, no revictimizar a la víctima por si acaso, propósito de un mensaje. Siempre se anticipan con algunos sesgos, lamentablemente. aquí César Guevara. Los mismos periodistas deportivos incentivan comportamientos de este tipo y la sociedad se contamina de odio, es verdad. Es verdad. Yo digo, por lo menos, incluso desde estas trincheras, nosotros tenemos una gran responsabilidad quienes hacemos comunicación. Pero es verdad lo que dice, lo que dice César. Muchas veces estas cosas se incentivan desde la propia comunicación. Claro, a efectos de ganar audiencia, de de aparecer irreverente, de parecer, este, natural, de pensar que ahora la comunicación es distinta, por supuesto que es distinta la comunicación. La comunicación hoy es es mucho más coloquial, mucho más natural, menos acartonada, ya. Que sea irreverente, por supuesto, pero la irreverencia es una cosa, la falta de respeto, el incentivar antivalores es otra. Es verdad lo que dice, que dicen acá. Por acá también nos dice don Rolando, no, yo no, no comparto más allá de lo que usted escribe, don Rolando Rodríguez, no importa desde desde dónde vino la violencia. Violencia es violencia sea generada por quien sea. No importa. A mí no me importa que haya habido hinchas infiltrados o no, no, no me importa, por ahí no va la cosa. La cosa va por el hecho en sí que 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 está marcado por la violencia. Vean, hay una fotografía que ayer me envió, una captura de pantalla, que me envió mi colega periodista, el flaco Mendoza de Guayaquil, yo no la voy a mostrar, igual, no la voy a mostrar porque es la foto de un niño. Es una fotografía que si ustedes la hacen un poco más grande, se ve el rostro asustado de un niño, de un pequeño, que entiendo que estaba con su hermanito, que estaba con su mamá, me imagino que con su papá en el estadio. El niño asustado porque al lado había un sujeto que estaba subiéndose por la malla, entiendo que era la malla que separa a la general de la preferencia en el estadio. Y atrás del niño dándose de golpes. En un espacio que debería servir para el espectáculo, para que los niños se sientan seguros, para que puedan alentar al equipo de sus amores. Hay mucha gente y se preguntan por qué la gente se aleja de los estadios. Porque no son espacios seguros. Porque no lo son. No lo son. Y yo insisto, así quieren dar armas. Esos eran unos mensajes que había leído en la transmisión de YouTube. Aquí en el Facebook dice, dice Miriam Patricia Santillán, nuestra sociedad decadente, falta de valores, educación, solidaridad, empatía entre ecuatorianos, mientras nos peleamos por cosas vanas o banales, se está destruyendo nuestro país. Claro, ya habla del gobierno que está destruyendo nuestro país. Luis Muñoz dice, la mayoría de la mayoría es peleas entre barras, los equipos deberían eliminarlas. El problema es que los dirigentes muchas veces terminan siendo cómplices de los barras bravas. Acá nos dice otro mensaje, tenemos desde el poder la sangranada y la vulgaridad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eric Pavón, la pandemia que debió ser época de meditación, resulta que guardó la violencia. Pues yo digo, algunos se han desatado, se han desatado. Es una cosa, es una barbaridad. Raúl Intriago dice, la realidad es que en Ecuador existe un montón de patanes, y es una de las razones por la cual somos vistas en la medida internacional. De mala manera, ahí pone unos términos que no los voy a decir. Diana Pillajo dice, además hasta la vestimenta, porque ellos se ocupan ternos, refiriéndose a los hombres y las chicas, tremendos vestidos de gales, es el formato, hay trajes ejecutivos hermosos, bueno. ¿Qué más tenemos? Algunos mensajes de nuestra audiencia. Vea lo que dice Armando Bermeo. Gracias, Armando. Hay un video donde los jugadores se saludan, se abrazan muy amables, mientras sus hinchas afuera se matan. O del fútbol debería ser una fiesta. Mi querido amigo Edgar Roguerón, ¿cómo le va a editar? La agresión se ha normalizado, en muchos casos generalizado. Una barbaridad. Otros mensajes que recibo. La nena Tayo le envió un abrazo. Me dice, ¿sabes lo que más duele y molesta? Que como bien se ha dicho, somos de memoria corta. Esto pasará y será normalizado. Olvídenlo. De aquí a... Barcelona fue sancionado con que jugará el partido con Deportivo Cuenca sin público, luego de eso se olvidarán. Se olvidarán. Porque luego volverá a pasar en otro estadio. Les doy por firmado, y será otro equipo. Les doy por firmado. El país está cansado, y con una falta de heridas reales que están al frente del país, duele ese Ecuador, nos dice Tania. ¿Cómo le va, don Edu? Qué gusto, desde Loja. Dice... Reconocer que soy imperfecto es el secreto de mi felicidad. Desde esa imperfección, sin temor equivocar, me puedo asegurar que la descomposición moral de la sociedad avanza aceleradamente. Gracias, Eduardo Espinosa Fernández, que nos escribe desde... desde Loja. Mi colega Cristian Salinas le envió un abrazo. Los casi dos años de pandemia no necesariamente enseñaron a la ciudadanía normas de comportamiento, más bien los alteró, porque en algunos casos el encierro fue prolongado. Sería de preguntarse qué se hizo o se ha hecho desde el Ministerio de Salud, justamente para saber qué pasa o qué pasó con la salud mental de los ciudadanos. He ahí la conducta de muchos y muchas. Qué buena reflexión la que hace mi colega Cristian. El tema de salud mental, alguna vez lo abordamos aquí. Tema de salud mental. Cómo nos marcó la pandemia, por eso digo, no cambiamos, no cambiamos. Mi colega El Pollo Morales que está en sintonía. Vea, la calentura no está en las sábanas. El Pollo me dice que la dirigencia del equipo prohibió el ingreso de niños menores de 10 años a la general cuando debería prohibir a los vándalos el ingreso. ¿Por qué los niños no pueden ingresar a la general pero sí pueden ingresar a los vándalos? ¿No les parece que la solución es controlar el ingreso de vándalos? Controlar el ingreso de vándalos a los estadios. Identificarlos. Y no me digan que no se puede, los ingleses lo hicieron. ¿Se acuerdan de los hooligans? Los ingleses lo hicieron. Y hoy los ingleses se presen de tener la mejor liga del planeta, la liga premier. Los ingleses lo hicieron. Pero aquí pretenden curar la enfermedad, que es el vandalismo, que es la presencia de desadaptados en los estadios impidiendo que ingresen los niños menores de 10 años a la general. Vamos, qué ridícula, yo no había leído esto. Comunicado del equipo. No, 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 no tiene sentido. Gracias, Pollo, por por traerme esta referencia. El amigo Andrés Gómez no es el tenista, es un homónimo, por si acaso. Ese es el sobador, el Andrés. Vivimos y nos encaminamos cada vez más a la prehistoria, ese es el reflejo de lo que somos, un año sin público a los equipos con este tipo de incidentes, sanciones drásticas. Qué barbaridad. Y si es verdad, los ingleses están a tres mil años luz del Ecuador, es lamentable. Pero lo hicieron. Los ingleses lo hicieron. Lo hicieron. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? También depende de nosotros. Los señores de la dirigencia del fútbol no se ponen a pensar por qué la gente no les va a los estadios. No solamente pasa porque tal vez el espectáculo es poco atractivo. Pasa porque mucha gente no se siente segura. Pasa porque en los estadios, perdónenme, yo hablo desde el conocimiento porque a mí me encanta ir al estadio. Me fascina ir al estadio. Pero uno en el estadio ve un montón de cosas. Consumo de drogas. Consumo de drogas. O me equivoco. Para quienes han ido como yo al estadio. ¿No es verdad que se consumen drogas en los estadios? Pregunto. Asaltos. ¿Saben que vi un día y por eso dejé de ir a la General Norte del Estadio Olímpico Atahualpa? Generalmente en la General Norte del Estadio Olímpico Atahualpa permitían ponerse a la barra visitante. A mí me gustaría ir a la General. Porque además uno va a la General y se pega en el entretiempo que la guatita o las papas con cuero o la empanada de morocho. Eso no le venden en el palco. Eso le venden en la General. Resulta que un día la General estaba casi repleta. Un individuo que era bastante fornido se acerca a una señora que estaba vendiendo cervezas a una comerciante del estadio. Le aplica una llave con el cuello. Le metió la mano en el bolsillo. Le sacó todo el dinero que tenía la señora y se fue corriendo en medio de la barra, en medio de la gente. Y la gente se abrió y le dejó pasar por miedo. Sin resguardo policial. Yo lo denuncié en ese momento en mi cuenta Twitter después de que salí del estadio. ¿Ustedes creen que así la gente puede motivarse a ir al estadio si no tiene un mínimo de seguridad? Un mínimo de seguridad para estar en el estadio. Le asaltan, le roban, le agreden, le acosan. A las mujeres les mandan mano, les acosan y se normaliza. Y aquí se ríen. ¿Ah? Y suscribo a las palabras de Giovanna Tassi. Somos el país de los paños tibios en todo. En todo. O sea, por Dios, yo no salgo de mi impresión. No había leído el comunicado. El paño tibio prohíbe el ingreso de los niños menores de 10 años a la general cuando deberían aplicar medidas contundentes para prohibir el ingreso de los vándalos a la general. Pongan cámaras de seguridad, identifican a los vándalos, prohíbanles de por vida ir a los estadios. No me digan que no se puede. País de paños tibios en la política, en lo social, en lo deportivo, país de paños tibios. Así cerramos la semana. Ayer se viralizaron todos estos videos y como les digo, no se trata de de un equipo en específico, no se trata de eso, puede ser cualquier equipo. Los señores de la barra del Emelec, por ejemplo, en algunos partidos, después de la pandemia, protagonizaron unos hechos bochornosos en las inmediaciones del estadio. Terrible. Fueron sancionados por poner ahí un cartel con insulto xenófobo contra el director técnico del equipo. Lo que ha pasado con los barras bravas del equipo de Liga, o no hay barras bravas. Muchas veces las broncas que uno se encuentra en la zona de la Ofelia a la salida de una de las generales del estadio de Liga. ¿Con qué tranquilidad uno puede ir al estadio? Compaños tibios. Compaños tibios, queridos amigos y amigas, no se solucionan los problemas. Aquí hay que aplicar medidas contundentes. Pero como bien se dice, esto pasará, en una semana se olvidará, porque nos gana la coyuntura, seguramente se jugará sin público el partido frente a Deportivo Cuenca, y ya no pasará nada. No pasará nada. También depende de nosotros como medios, ¿ah? Estas cosas visibilizarlas, y sobre estas cosas exigir públicamente contundencia en las acciones y que se dejen ya de paños tibios. Que se dejen ya de paños tibios. Bueno, voy a cerrar esta parte del comentario, simplemente voy a añadir algo. Me escribe Caterine Morales, estoy leyendo en este momento, dice, una denuncia pública, el día de ayer en las instalaciones de la unidad educativa Manuel Abad, ubicada en el sector del árbol dos, murió un joven estudiante electrocutado, ya que en la institución hay una malla que contiene electricidad, las autoridades del distrito lo sabían y no hicieron nada para arreglar. Dice que en este momento los padres de familia están haciendo un plantón en las afueras de la institución. Me parece que ayer, algunos de los colegas, exactamente, pidieron información en el chat del Ministerio de Educación. Varios colegas pidieron un pronunciamiento. Anoche, escribió una colega, preguntaba si iban a emitir un pronunciamiento sobre el estudiante electrocutado en una escuela de Quito, se sumaron ahí varios colegas al pedido, pero, mutis camino al foro, cri cri, calladitos, hasta ahora no tenemos información oficial sobre este tema, pero gracias a Caterine Morales que nos alerta, y vamos a procurar dar un seguimiento, vamos a ver cómo se desarrolla el tema el día de hoy, y ver si lo comentamos justamente, lo comentamos justamente para el, para el próximo lunes, ¿no? Gonzalo Méndez dice, los periodistas justifican todo lo irregular que hace su equipo porque es el de mayor hinchada, yo insisto, no, no se trata del equipo, no me importa cuál sea el equipo, puede ser Barcelona, puede ser Emelec, puede ser Liga, puede ser el Muchurruna, puede ser el Lorence, puede ser el Cumbaya, puede ser el Gualaseo, ya, cualquiera, no, no se trata del equipo, se trata del hecho, y un hecho que se ha normalizado lamentablemente en el Ecuador, y que tenemos que repudiar. Cierro esta parte del comentario, porque ya vamos a iniciar nuestra ronda de entrevistas, pero bueno. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.